Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. El golazo de Julián Álvarez no le alcanzó al Manchester City que cayó con el Wolverhampton. Julián Álvarez ya se asentó como titular indiscutible en el City y además es el dueño total de la pelota detenida. Es de los mejores jugadores argentinos actualmente y de los más completos en el mundo. Ahora hizo este maravilloso gol ante el Wolverhampton. La araña está encendida pero Erling Brown Haaland no apareció durante todo el partido para apoyar y remontar el juego. Mientras Pep Guardiola soportó una tarde para el olvido sentado en lo alto de la tribuna del Molineus, la ausencia de Rodri se habrá sentido aún más trascendental. Aunque la lesión de Kevin de Bruyne es un duro golpe para Guardiola, una segunda derrota en una semana solo subrayó la enorme importancia de Rodri para esta máquina ganadora. Rodri es el líder que mantiene unido a los ganadores del triplete y sin él los Wolves estuvieron brillantes en el contraataque, exponiendo espacios y explotando esos espacios. Con este resultado, pese a la derrota del Manchester City, lidera la Premier League con 18 puntos, segundo el Tottenham con 17 y tercero el Arsenal con 17 puntos. Así reacciona la prensa inglesa al golazo de Julián Álvarez. El diario Daily Mail de Inglaterra escribió Wolves ponen fin al comienzo perfecto del City en la temporada de la Premier League. Fuego y furia en el Molineus cuando el récord perfecto del Manchester City se esfumó. Erling Haaland apenas tocó el balón y los campeones lucieron inusualmente flácidos. El City parecía encaminado a una remontada cuando Julián Álvarez anotó directamente de tiro libre en la segunda mitad. Los Wolves jugaron al límite, sin embargo, mientras Guardiola bajaba tres tramos de la escalera desde el palco de los directores hasta el camerino, sabía que no lograron atravesar la pared de los lobos. No es fácil para Erling cuando hay muchos jugadores a su alrededor, dijo Guardiola para tratar de poner en alto a su delantero estrella Erling Haaland. El diario de Sun Inglés escribió Juan, a quien Pep Guardiola llamó a ese chico coreano antes del partido, anotó el gol de la victoria en un resultado impactante. La ventaja de los Wolves duró hasta el minuto 13 de la segunda mitad cuando Julián Álvarez anotó un tiro libre al estilo Beckham desde 20 metros, gracias a una magnífica ejecución con su bota derecha. Haaland, que disputó su partido número 40 como titular en la Premier League, había sido apenas un espectador. El diario de Mirror Inglés escribió Pep Guardiola se arrepintió de los comentarios cuando los Wolves vencieron al Manchester City. A falta de Haaland, el campeón mundial Julián Álvarez empató con un exquisito tiro libre al filo de la hora. Los campeones no han sobrevivido, sin Kevin De Bruyne lesionado y sin la aparición en todo el partido de Erling Haaland, pero Rodri es el engranaje clave de su implacable máquina ganadora. Guardiola esperará encontrar una solución en los próximos días. El diario de Telegraph de Inglaterra escribió Los Wolves vencieron al Manchester City y la ausencia de Rodri se convierte en un gran problema para Pep Guardiola. Cada movimiento de Haaland fue seguido por Dawson y en raras ocasiones en que escapó el defensor de los Wolves, Haaland estaba incómodo y sin posesión. Muy pocas apariciones, sin embargo el City empató en el minuto 13 del segundo tiempo. Julián Álvarez, el campeón del mundo, lanzó un malvado tiro libre hacia la esquina superior, provocando una breve serie de palmadas de Pep Guardiola. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.